¡Hola! 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 Nos da un balance de todos estos meses grabando este personaje. Uno, dos, tres. Y el tema de los mineros y problemáticos. ¡Eh! ¡Ay! Un balance. Está bien balanceada la novela. ¡Ja, ja, ja! Hay de todo. Hay de todo. De buenos, de malos, de más o menos... Amor, desamor. Amor, desamor, fuerza, violencia, lenguaje de adultos. Todo. Sexo. ¡Ay! Hay algo de eso. Hay algo de eso. Oye, ¿cómo cierran este proyecto? Justamente ustedes dos, ¿cómo cierran el proyecto? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo cierran el proyecto? Ay, pues yo muy contenta. Neta, de verdad estoy súper feliz. Estoy muy, muy, muy feliz. Estábamos viendo ahorita a Pedro, que es el productor, y le estaba diciendo, qué bien me siento. O sea, no estoy tan cansada. Es una novela que duró seis meses. Y no me siento tan agotada. O sea, estoy lo normal, pero siento tanta alegría de este evento, como si en realidad fuera mi boda. O sea, me siento muy feliz, te lo juro. Sí, no, y estoy de acuerdo. No sé si es que ahora están grabando a... ¡Ay, se cayó la cámara! ¿Qué lo hicieron? Estamos grabando a... Se graban dos equipos y estamos a un equipo. Quizás eso ayudó. Tuvimos algunos días libres, que no es normal. ¿Ay, tú? Yo no. ¿No? ¿De qué privilegios? Medios días. Yo, sí, te vi que te fuiste temprano varias veces. ¡Ah! Dice, ahí está. Ya va el polémico. ¿Qué es la queja? ¿Ya empiezas? ¿Temprano? No, pero... Oye, pero... No, ¿cuál consentida es? Que lo dejan descansando un día completo. A mí me sueltan siete, ocho. A las nueve, a las diez. Pero lo más temprano, a las siete. Desde las siete de la mañana, doce horas. Oye, pero además el resultado del público. Las señoras que les encanta la telenovela. Sí, fíjate que tengo una terapeuta que tengo, este... No estoy con ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo dolor de ciática. Entonces, va mi terapeuta y me dice, oye, en esta escena donde tú entras a la sala, que llegas así como Juan por tu casa, que entras al desayuno, ¿te acuerdas? Y entra Victoria a... Ustedes están desayunando y entra Victoria. ¿A que yo estoy decidiendo? Ajá. Y me dice, ¿en esa escena después qué pasa? ¿Y después qué pasa con Roberta? Y cuéntame, ¿y qué tal Roberta? ¿Se muere, le dan un balazo o qué? Y yo, ay, sí la está viendo, o sea, se vea todas las escenas. Y es una chavita como de veintiocho años, o sea, sí la ven, sí la ven. Y ahorita podemos hablar sin duda que el amor lo puede todo, ¿no? Porque al final, sin pensar un cambio de imagen, un lucro, no es el amor real, pues existe, ¿no? Creo que sí, ¿no leí la última escena? No, pero yo creo que va a terminar en Final Feliz. Sí, es Final Feliz de novela, o sea, es una novela clásica de pasan dieciocho mil cosas, sufre la buena, la matan, la renace, revive y al final viene a hacer justicia y la mala paga. En este caso no va a estar en la cárcel, pero de verdad se lo merece lo que le pasó y para que ustedes lo vean se lo merece una y mil veces por mala la Roberta. ¡Mala! Oigan, ¿cómo se sienten de estar...? Hay muchos compañeros tuyos, actores, que padecen de ciática, columna, lo que sea. ¿Tú de qué padeces, hijo de ciática? También la espalda baja, sí. Sí, es que ¿sabes qué? Son muchas horas grabando, son muchas horas grabando y muchas horas, por ejemplo, yo en tacones. Entonces es, grabas aquí, caminas hasta el camper en tacones, regresas con otros tacones, grabas toda la escena y, híjole, es un dolor espantoso la ciática. A mí, hay días en que de verdad no he podido, le ha dicho al director, de verdad no puedo estar de pie, porque me duele tanto. ¿Cuál es el tratamiento? Ah, pues díganme ustedes, porque yo no sé. La receta. Gabriel Soto nos dijo a Miguel que se está metiendo en una cámara hiperbárica. ¿Para la ciática? Y para la columna. Es que tienen un dolor en el brazo, que tanto trabajo no se había podido, pues, cuidarse, ¿no? Ay, no sé, yo ojalá si existiera alguna pastilla o algo para la ciática, una inyección, lo que sea, pero yo lo hago, de verdad. Díganme, yo lo hago. El ejercicio ayuda, definitivamente. Y yoga, hacer yoga ayuda mucho. Oigan, chicos, ¿y cómo se sienten de estar, pues, protagonizando la historia más exitosa ahorita del Canal de las Estrellas, por encima del horario estelar? Eso dicen, ¿verdad? No, están los números, de hecho. ¿Los números no mienten? Los números no, mienten. Mira, yo, o sea... No estamos ni pendientes, porque pues no tenemos tiempo ni de ver una, yo a veces ni veo mi propia novela, hijo. Exacto. Entonces, pero yo creo que no es, no hay que echarnos competencia entre los mismos productos que son de Televisa, o sea, mientras a todos nos vaya bien, somos una empresa completa y dependemos de que nos vaya bien absolutamente a todos los productores y a todo el equipo y a todos los actores. Entonces, vean el maleficio, vean Minas de Pasión y vean todos los que están en la barra. Sé que a veces los horarios no nos permiten ver todas las novelas, pero intentémoslo. O sea, son historias muy bonitas y si les va bien a ellos, pues nos va bien a todos, ¿no? Hasta ustedes, chamacos. Claro, quisiera preguntarte en ese sentido, regresando un poco a lo del cuidado de la salud, ¿qué tan adicta al trabajo te consideras también? Porque Gabriel los comentaba, contando trabajo que he tenido, no he tenido la oportunidad de achicarme el brazo hasta ahorita, ¿no? Que no tiene proyectos, pero ¿qué tan exigentes se consideran ustedes y se consideran los adictos al trabajo? Yo sí. Sí. Ya te ibas a empezar novela. Es muy exigente este trabajo, tienes que, es todo o nada, ¿no? No hay medios tintes. Sí, no hay medios tintes. Porque se nota pantalla. Sí. Si no le echas ganas, eso se nota. Y sí tienes que, o sea, son muchas horas, o sea, a veces son 14, tú durabas el otro día 21 horas. 23. ¿23 horas? Sí, 23 horas sin descansar. Sí, muy pesado. Y ya, o sea, tenía cara de zombi el pobre hombre. O sea, yo le decía, ¿estás bien? Y ya estaba, ido, ido. Y no tenemos tiempo, obviamente, para tomarnos terapia, que es necesario para la ciática. Yo el otro día le dije a mi terapeuta, te lo pido, te lo suplico. Eran las 10 de la noche y le digo, te lo pido, por favor, neta, de verdad, te pago el Uber, te pago lo que me pidas, pero por favor, ven a darme terapia, porque ya el otro día no me podía ni parar. O sea, sí son horarios muy extenuantes. Para todos los bebés que estén pensando en ser actores. Nada glamuroso, nada glamuroso. Venga, bebé. Oye, Lidia, ¿y con tanto trabajo cómo le haces para poder tener una vida personal? Porque es soltera. Ah, no se puede. Cinco compromisos. Nosotros. No, y ustedes tampoco. O sea, trabajamos un montón. O sea, de verdad trabajamos y yo los considero a ustedes porque, híjole, estar como tanto tiempo atrás de tantos actores. Porque, bueno, o sea, yo soy una y, bueno, yo voy y trabajo y tú eres uno y vas a trabajar y eso es lo que tienes que hacer. Ustedes que todo el tiempo están checando a tantos actores o a tantos artistas que tienen que saber el chisme de todo, pues los considero, Marita, porque se saben todo. Y es muy extenuante, es muy, muy, pero está padre, ¿no? A veces sacrifican la vida personal y yo te lo pregunto porque pues salió en algunas notas. ¿Qué eres soltera? ¿Qué eres tan solterita? ¿Estás solterita? Pues sí, y él está casado. Entonces no tienes nada que sacrificar. Si estás soltera, ¿qué sacrifica? Pues nada. No, pero sacrificar esos momentos de que a lo mejor quisieras tener una pareja. Conocer a alguien. Exacto. No, no, pero pues ¿en qué tiempo, mana? Si estoy grabando, mira, 12 horas diarias de lunes a viernes, este sábado y domingo estoy como cucaracha fumigada. Oye, pero sin lugar a dudas te vemos muy contenta, se te ve un semblante muy alegre, Lidia. ¿Qué andas haciendo? Estoy muy contenta, la verdad, porque esta producción de verdad me ha dado tanto gusto grabar con esta producción. Me siento tan bien. Tiene muy buena energía, o sea, todo el elenco tiene muy bonita energía. Nos llevamos súper bien, cotorreamos, la pasamos increíble. Las escenas son muy amenas. Me río mucho en las escenas. O sea, hasta hacemos bromas dentro de las mismas escenas. Nos bulleamos, somos buleadores. Pero buena onda, buena onda. Es buena onda, buena onda. Pero este, por eso estoy tan feliz, o sea, mi sonrisa nunca se me va a quitar, gracias a Dios. Siempre estoy feliz, este, como yo siempre digo, sonríe que la vida es bella y es verdad, la vida es muy buena. Pero no te hace falta un cariñito, ya sabes. Ay, pues sí. Pues, de los otros. A tus perritos. Mis perritos también. Y de los otros, pues, 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 bueno. No hace falta. ¿Y cómo debe de ser ese galán que conquista tu corazón? Este, pues, como Leonardo. Leonardo es súper buen hombre. Es muy bonito, es muy guapo, es muy buena persona, es muy justiciero. Leonardo. Y también fuera del... Leonardo no, 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 no. Pero como Leonardo, yo creo que los galanes de telenovela están hechos para ser como el estereotipo de que las mujeres soñamos, ¿no? O sea, y así deberían de ser los hombres y hay muchísimos hombres que son así, que son buenas personas, que todo el tiempo están viendo por su familia, por el, por la integridad de, de, de un hogar. Y hacerle bien a la mujer que tiene al lado, entonces, pues yo creo que todos soñamos o queremos eso, ¿no? Yo, yo, o ustedes que... Por eso dicen que hay que besar... Tú cuéntame tu historia, maná. Oye, pero has besado, por ahí dicen que hay que besar muchos sapos para encontrar un príncipe. Púmbale. Púmbale. ¿Y si se convierten en príncipes o siguen siendo sapos? Sapo, sapos. Pues prueba siendo sapos. Sigue besando sapos, eso es lo que, según yo, veo. ¿Cuál sapo? Cuéntanos. En ese sentido, también, ¿qué tan difícil es encontrar esa pareja también, como tú lo dices, que tanto tiempo trabajando, que no te llegue a reprochar esta ausencia? Porque muchas veces las parejas buscan, buscan... Si reprochan, ya no sirve. O sea, no, 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 no. Se quedó en sapo. Se quedó en sapo. Exacto. Y mira, next, siguiente historia. No, él tendría que amar todo lo que es Lidia, o sea, su trabajo, su... eso. O sea, tu esposa, tú llevas ocho años casado, tu esposa... Ella entiende perfecto lo que hago. Esa es la princesa, o sea, entiende perfecto, o sea, lo que hace, llevan ocho años, él se dedica a esto. Y debe de ser así, si tú amas tu trabajo... Él tendría que venir a verte aquí, ¿no? Claro, y a visitarme. Sí. Un caballeroso. Un caballeroso, lindo, linda persona. Exacto. Sí, simpático, amable, guapo, altísimo, de cosas azules. ¡Ay! Bien demandante. Bien demandante la chica. Oigan, chicos, sí, del final de la telenovela, ¿qué nos cuentan? Del final... Ya triunfo el amor. Oigan, ¿ya vieron, ya grabaron aquí las, este, toda la locación, cómo está? Sí. Pero los queríamos ver a ustedes así. Un besito, de novia, de novio. Pero ahorita van a seguir acá, ¿no? Sí. No se vayan porque va a haber pachanga, ¿eh? En serio. No se vayan porque... Ahí hay más chismes. Sí, ahí hay más chismes. Ahí hay más que ver. Sí, sí, sí. A ver, pachanga, el final de la telenovela, ¿sí se quedan? ¿Y tienen algún resultado?